Entonces, pues bueno, no hay comparación. Bien, vamos a comenzar por aquí. La última vez nos quedamos en que íbamos a salvar al tipo, según al de la váscara final. Así que vamos a ver qué pedo. Este es con... Evento. Ahí está. ¿Esto qué coño es? ¡Lol! Me metió un putazo y me mandó a dormir con a Celestia. Qué malo, no lo había visto. Yuki no oscuro. Dice... Hola, no mo' batata. Ah, es que te matan de un putazo. Lul. Haberlo dicho antes. No mo' batata. ¿Cómo pasó? Están basados estos muñequitos. Ah, madre, no había el chiquitito. Meramente me agarró el chiquitito. Clips Random Black. Dice... Oye, perdón por esta pregunta media rara, pero es bueno pelarse el pelo con tijeras. Ya me deben entender dónde XD. Ah, pica. El único que te puedo decir, pica después de cuando va creciendo. Y pica un montón, weón. Pero sí, ve si te gusta y quieres pelón, ve en la misma pendeada. No, me esquiva. Ay, me esquiva, vos. No, me esquiva, vos. Clips Random Black. Clips. A la madre están mamadísimos. No, es que es por el cofre. Están así. Uy, pendejo. La Beluti es la pregunta, pero es cierto, pica. Sí, pica. No, en serio, yo me lo he rasurado y sí pica. ¿Para qué te voy a mentir? Cuando crece, pica. O sea, pica es que te da como rasquiña. No es que piquen, sí. Es como la barba, pues. Ya es que te da a veces como coisón en la barba, pues lo mismo. No puede poner pared ahí, vos. Clips Random Black. Dice. XD en Black que quiere enseñarnos a la de XD. Es que no sé cómo matar a este. Ah, ya sé. Por cierto, ya el viernes es el live stream. A este no sé cómo matarlo. No sé si es que hay que matarlo así con... No le pego. Es como un fantasma, vos. No sé si es que tengo que pegárselo en la cara o qué pedo. No, vos. No. O tengo que pegarle con el esquí cuando me pegue. No, mira. Ni con los niños. Clips Random Black. Dice. Usa la lógica Black XD. La lógica, si no le puedo pegar, vos. Mira, no le pego, vos. No, pues no, vos. Debe tener un punto débil. Pero no lo sé, vos. Yuki Okuro. Dice. Ese bicho de mandara pa lo vi de un putazo. No, pues no sé. A chinga su madre me voy, vos. No voy a quedar ahí todo el día. Hay que se quede el pendejo. Yuki Okuro. Dice. Y la espalda. No vi si traía algo en la espalda. Pero no lo traía porque lo hubiera yo pegado. Debe tener alguna habilidad que no tengo aún. Madre, me mataron. ¿No será que aquí me matan de un solo golpe? No mames, me bajaron de volado. ¿No será que en este mundo donde traspasen este portal me matan de un golpe? Por X y Z razón. Me dicen porfa porque yo no lo veo. No, no me matan de un golpe. Verga. Algunos sí me matan de un golpe. Pero no sé por qué, Boone. Imagino que es porque es este mundo. Es donde me metí. Es donde estoy metido. Ah, este puto es el que me mata. Vámonelo. Puerco asqueroso. Me baja la vida, Boone. Yuki no juro. Dice. Un mundo con difuti. Y random last. Dice. Se mata al centón. Oye, estoy esquivando, puerco asqueroso. No, no, no. No hagas eso, no hagas eso. Ah, ya vale, o verga. Ah, me lo chingué. Yuki no juro. Dice. De seguro ese mundo aumenta la fuerza de los enemigos. Sí, este, el portal este aumenta. ¿Qué? Catina. Bienvenido, amiga, roba pájaro a mi árbol. En serio, a la mierda o? Clip random. Aune. Aune. me estoy cubriendo ay dios mio santo pinche efecto mamón y pendejo la verdad dice black ya se acabe el net no mames yo quiero dice es que no lo veo ese chiquitito aunque no tengo que matar a los chiquititos y luego matar a ese pendejo yo te lo voy a matar de volada es que como me ponen la cosa esa negra me quita visión wey estoy esquivando ya no la vi ya había matado justo lo había matado ella bienvenido a mi garroba pajaro a mi árbol uy mierda por eso estoy regresando a cada rato bueno ¡Suscríbete! Clip random lab dice ya pero me refiero al típico un punto de guardado que los recuerdas de nuevo a los triad de xd ah no 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 me hace queja aquí esa cochinada se me hace queja aquí es aquí para abrir esto me imagino órale puerco apúrense trabajen cerdos trabajo 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 ajá y luego lo activé para no entiendo no pues no ni idea no sé que lo puse ahí ah debe ser por arriba entonces no sé no sé no sé no sé no sé que quiere el puto lechero correo de espíritu recogido entregué este correo de espíritu vale, otro, otro bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Saúl Sux dice que te tomas la leche que tanto te gusta que pedo te digo pues acá tengo doble salto si no puedo cancelar el salto me lleva a la maranga bien a mi bueno, me bajó por aquí clips random black dice black ya viste este video está buenísimo https youtube vamos a empezar con tu mamada a ver los creadores de genshin impacta hablando de idioma es el mejor personaje del juego lo pondremos tsssss más 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 plus plus ux black weir saúl su cabrona maricona huevona pendeja saltada cancerígena odia culiada guilipollezca pelotude malas vidas retardada patada inútil mongola incestuosa pura estúpida insulsa traicionera intigna chupapolia infeliz 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 sin comentario sin comentario aparente de mi parte ah ya me acordé como es ya bueno es que no me acuerdo como era que corría hay una forma para correr y atravesar esa madre pero no me acuerdo como era yo quiero juro dice lo acabo de hacer hace unos días y ya se me olvidó bienvenido a mi carro hay ahí está ya me lo encontré norman canon dice buenas noches buenas noches se llama en vestir se llama la madre esa norman canon dice la cuantos pellejitos ya llevas cuantos normitas llevo 52 y contando vale aquí va a pasar algo porque no me vio en grabar dice jajaja norman se reproducen muy rápido ojalá no se acabe el mundo jajaba norman canon dice pensé que el máximo eran 50 xd no son 65 hasta donde vi ahorita pero deben de ser más se refería a los chiquititos estos que están conmigo eso a eso se refería y ¡Suscríbete! ¡Oh, qué buena! La han vestido Todopoderosa ¡Oh, qué buena! ¡De arriba! La Todopoderosa En vestido ¡Bum! ¡Suscríbete! Dice ¿Cuándo meterán los sonidos que le envié a Cristóbal? No sé Pregúntale a Cristóbal Si no, dile a Clip Clip también lo sabe ser, creo Clip random black Dice Dice Vale, creo que ya sé cómo lo voy a hacer Voy a dejar que esto regrese a su camino Tarda bastante, así que me da tiempo Vale Vale Para la bronca es Ah, vale Clip random black Dice Javi del Bach pensó que lo que escribiste está muy mal escrito XD Aquí va a salir un jefe o algo Ah, mira, ahí está el fantasma No sabemos cómo se mata Puedes meter unos sonidos al canal de Twitch Normal canal Dice Los peces son lo mejor A la madre, no es uno Son tres, ¿Bum? Ah, creo que ya sé cómo matarlo Es la embestida, ¿Bum? Ahí está, mira Ah, vale Se me acaba No es infinita Norman Cannon Dice Mandáis a los pellejones Clip random black Dice Si me los metes Ay, cómo que se los metes Sí Ay, qué rico Méteselo Algunos puercos, chicos Cómo se los ha metido Tu propio amigo Ja, ja, ja Qué pedo con clips Ja, ja, ja Ay, qué rico Putos Ahora me salieron muy Muy loquitas Clip random black Dice Me refiero a los sonidos pellejos X D, 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 D No, 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 no Te vas pendejo Dijiste una cosa Y ahora te chinga Marica Chale me descubrió Dice Chale me descubrió, dice Vale, ya cambió la música Quiere decir que aquí se va a poner Peliagudo el asunto Ah, no Le llegamos a una mitad Pierda Vale, ahí hay uno Saúl Sux Dice Clips te mando los sonidos Por el Discord Tú tienes acceso al Trickle Fire Este Clips Dice Ok Clips random black Dice Sí Ah, bueno Bien Clips random black Ponlos en sonidos Nada más Dice Semelame ok No XF Ya está, ¿no? Ah, ya está ¿Qué falta? Coño, salvo que los esté colocando mal Ah, vale Es que depende de la máscara Creo Vale Están mal metidos Vale Vale Creo que eso es Ahí está Ahora sí Ahí viene el jefe No se puede ver Es como los otros Espiritual Saúl Sux Dice Clips mira Discord Ve poniendo algunos en el canal Ay, cabrón Me cacó su espadota Clips random black Ay, pendejo Me la dejó caer rico Tengo una pregunta sin respuesta Y es que ¿Qué pasaría si tiro a un banner Por ejemplo El de Jan del permanente Habre perdido el 50-50 O lo que habré ganado? ¡Marica! No, me atrapó Ya valió madre Ah, le pegué sin querer A la mamada Le pegué al correcto Modo Raiden No No contabas con mi astucia Ah, verga Ya No 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 ¡Au! ¡Vamos! Una parte de tres. El miedo de Toshi. Reliquia ingeniosa. Necesitamos subirle a pegar con el palo. Dice, clips, ¿ya viste lo que te envié o no, pellejo? Nivel de los ROD3. Ah, vale. ¿Esto qué? Ah, necesita más karma. ¿Este qué hace? Dice, mientras corres pulsa para realizar un ataque rápido. Mientras corres pulsa para realizar un ataque rápido. Dice, no guame fui al baño agarre papel y me seque las lágrimas que tenía debajo crack. Necesito más karma. Vamos a hablar con el viejito a ver qué pedo. Yo conocí a Toshi desde que era un niño. Él cuidó profundamente por nuestra gente. Dice, como que tenía debajo jajaja. Clips random black. Dice, pues obvio que sí, XD. Vale, ese es el camino a la montaña. Ya lo atravesé ese camino. Nueva piedra de encantamiento disponible. Dice, ve poniendo lo que te envié. ¿Qué dice esta? El daño del báculo aumenta moderadamente durante ocho segundos después de recibir daño. El daño del báculo aumenta moderadamente por debajo de la mitad de la salud. No. Más vida. Ay, ahora cómo me voy. Un chingado bajo de aquí. Dice. Ah, bueno, máster, espérate hasta mañana porque tengo que seguir haciendo cosas. Saul sucks. Dice. Black caminado. Ya sé que caminando, pero me imagino que debería haber un lugar para bajar rápido, ¿no? Porque puta que huevo, voy a volver a bajar todo. En fin. Puede ser que tendremos que bajar por ahí. Por donde vinimos. Ah, bueno. Así sí bajo. Saul sucks. Dice. Dice. Black, me enseñas cómo meter sonidos al Twitch de XD. ¿Al Twitch? ¿Algún día? Hoy no. Mierda, ¿y ahora cómo me salgo de aquí, vos? Saul sucks. Dice. Ah. Jesse Yemar. Hola, Jesse. Bienvenido, amiga roba pajaro a mi árbol. Ah, no se puede por ahí. No se puede por ahí. Y acá tampoco se puede ir. Ah, sí, mira, sí se puede. Jesse Yemar. Dice. O unas buenas nochecitas. Buenas nochecitas. El problema es donde mierda subimos aquí porque como me caí aquí ya no puedo subir o me quedé atorado. Debe haber un lugar para poder subir. Mira, no se puede. Mierda. Ay, Dios. No sé cómo dice eso, pero bueno. Saul sucks. Dice. Pellejo jajaja. No es tan fácil como ir a una antorcha ya. Demasiado lejos del santuario. A ver. Qué recogido. Qué son. Qué son esas nananguitas. Ah, son Rod, mira, hay todos los que me hacen falta, oh. Polo, mira, aquí te dicen. Genial. Te dice qué es lo que tienes que encontrar. Dónde está cada cosa. Genial, eso me gusta, oh. Porque si quieres coleccionar luego ya nada más los vas a buscar y ya. Para el juego ¿De dónde me quedé? ¿Dónde estará el de este? Debe estar arriba porque ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Qué raro que haya una piedra para desbloquear Y no haya un... Súper raro Esto podría haber sido el trabajo de Zaju Estas herramientas parecen como las que lleva ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Ah mira Una escena que nos perdimos ¿Dónde estará? Ah mira ahí salió Te dije Estaba rarísimo que no apareciera Ay ¿Cómo bajamos por aquí? Por acá Oh pero no voy a morir Ah vale se puede bajar por acá ¡No! ¡ goge! ¡no! Esto es para ir a la aldea, supongo, ¿no? ¿Qué es para ir a la aldea? 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 ¿Dónde se tiene que llevar la estatua acá? Ah, nomás la pararon, ah va Ah, no No sé que nomás la tienen que parar, no La tienen que llevar a algún lado, pero no sé a dónde Voy a bajarle un poquito a los gráficos porque Si veo como que se me laguea un poco Y para que no se me laguee tanto Y aún así se me laguea un poco A la vez que no quiera acá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, lo! ¡Ah, ya! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Que es que tengo que pegarle a estos ya ¡Está listo! Uy, complicado Cristóbal Gamert Dice... Ah, vale, para subir ya, oí, que ya entendí... Cristóbal Gamert Dice... Como un personaje nuevo, como un personaje nuevo aparte está raro A mí me pareció raro... A mí me pareció raro desde un principio que dijeran que era Larconte, pero... Pues dicen que es Larconte... Tú a mí no me creas, o tú que... ¡Ah! 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 No dije que estuviera confirmado Te dije, dijeron Que es el arconte Nunca te dije Que es 100% que lo era Te dije, dijeron que es el arconte Y vuelvo y me repito Dijeron A mi me pareció extraño, pero bueno Se vuelve a decir, no me creas a mi, creerle a ellos Si ellos saben algo Porque por eso lo están diciendo En esto que pedo Es que no entiendo Aquí me paro, que Ah, Cristóbal, que estaba llorando Fadek, que no le has puesto sus sonidos Dice Que si, para cuando le vas a cumplir Que lo dejaste bien preñado Y no le has cumplido No entiendo No entiendo ¿Cómo que no lo he activado? Lo del trigger Ya debe de estar activado A ver A ver Saul Zux Dice No mames Black Pellejo Cristóbal Gamer Dice Yo ya los puse Así que a mi no me vengan Con mamadas O sea, a mi me estaba diciendo Fadek Que no se la metiste Yo no puedo decir nada Ah, ya Vale Es que hay que activarlos Bueno, ya mañana los activos Fadek No me había dicho nada Cristóbal Es que estos hay que activarlos Con Con Ya te voy a decir Con qué Sí, mira No tiene No le ha puesto el puñete Este Tengo que ponerle Todos los soniditos Tengo que ponerlos Con puntos Ya, ya Ya está Mañana lo hago Tranquilamente Temprano Ya para que quede El próximo streaming Chicos Búsquenme la combinación De esta mierda Porfa No quiero dar vuelta Se llama El amor de Toshi El arrepentimiento de Toshi Porfa Alguien que lo busque El amor de Toshi Cristóbal Gamer Dice Pero si lo puse Con la marquita esa O tú tienes que hacerlo Tengo que agregarlos yo Al O sea, ya están activos Pero tengo que Activarlos en el En el Twitch O sea, ya están en el programa Ya me lo reconoce Como cambio de puntos Pero no está activo En el Twitch todavía Cristóbal Gamer Para cambiarlo por puntos Allá La madre Nada más Nada más Dame la pinche combinación No me digas No me pases el video Así que Farid ahora molesta A Black XD Nada más dame la combinación 1, 3, 4 Ya listo Mira 1 izquierda 2 en arriba 3 en el otro Lo tenemos Y 4 en el último Dime la combinación Nada más Discord for streamers Bienvenido amiga Roba pájaro a mi árbol Buenas hermanito Es que esta madre No sé qué pedo ¿No? Te pones ahí arriba Y ya Pero no se activa O sea No hay nada pues No sé qué se activa Ah vale Este es el No pero Dice 1423 parece Oh Vale Creo que ya entendí Que se activan Unas estrellas Allá al fondo Cristo Valga Mer Dice Ese es el orden 1423 Ok 1423 1423 Venga Gracias Gracias Chris Cristo Valga Mer Dice Pero parece Que te tienes Que parar En unas baldosas No Las baldosas Nada más Para obtener El 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 Número Pero ya me lo dije Así que A chupar El juego Cristo Valga Mer Dice XD No seas Pendejo Ya se quitó El puto Juego Ah ya Dice Ah para acá Al Black Viste esa animación Que hicieron De Yelan Y deja Que está Super buena Si ya la vivo Ya voy a hacer reacción Esa madre Yo debía haber hecho Reacción Esa madre No lo he hecho Yo les dije Desde hace rato Tienen como 3-4 días Que lo vi Les dije Nadie me peló Ah ya se A donde va Esta madre Ahí está Mira Cristo Valga Mer Dice El que hizo Esa animación Si le sabe XD Ese güey Si sabe Dice Black Viste la imagen Del hensin Que envié En el whatsapp El aventurero Como gato No Ah si Está agarrando Las tetas De shen Montón de puzzles Tiene el juego El que no me ha estado Gustando Muy buen juego Parecía un juego Al principio De niños Pero Si te apendejas Te la deja caer Ya está Bastante bien Una campana Con 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 panzón Cristóbal Gamer Dice Al por qué Será que no Sacaron leaks De las animaciones De la skin De Ayaka Todavía Tienes escondida Lo bueno Que siempre Andas de pellejo Black Con panzón Con panzón Me acordó La película De Kung Fu Panda Con Con panzón A la mierda Tiene una lanza Son los peores Son los mayos De puta La verga Toma la Raiden Pateame Pero no me dejes Pateame Pero no me dejes Toma Yo también sé hacer Ay No 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 Con panzón Con panzón A la mierda Me sacó La inmortalidad Dice Es que es raro Porque las de Diluc Al mero inicio De la versión Las viajaron Y ahora que estemos A un DIA De la libre Stream Es raro Bueno Acuérdate Que el que hacía Streaming Se fue Digo El que hacía El que hacía Leaks Se fue Era el tío El tío Sam El tío no sé Cómo se llamaba Un árbol No recuerdo Cómo se llamaba El tío El tío no sé Qué tío Springplay No Springplay es otro El amor de Toshi Cúspide de la aldea Saul Dice Así se llama San Pop Cristobal Gamer Dice Pero ya tantas veces Que dijeron Que las Kines De cinco estrellas Está prácticamente Casi confirmado No Sí Ya Prácticamente Gompanzón Gompanzón Vámonos Saúl Sux Dice Blackpanzón Cristobal Gamer Dice Ya quiero que sea Viernes de madrugada Este mamón Estamos empezando Ya quieres hacer desmadre No te digo pues Estamos chupando Alegre Ya quieres más King Es que te urge Tenerla allá Cagón Mira los Los Saúl Sux Dice Pince Desesperada La verdad Ese es nuestro Cristobal Una desesperada Loca Desesperada De su amor Le encanta La riata Con todo Y calzón Cristobal Gamer Dice Es que me urge Que solo quiero saber Si es de 5 estrellas Porque no me gustaría Que fuera de 4 Obviamente va a ser de 5 Porque el personaje Es de 5 Cristobal Por Dios Saúl Sux Parece nuevo Dice Black me dormía A las 2 7 de la mañana Juntando protos Para Aradín Ja 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 Pero pues ya la tienes Y ahora a chuparla Y a sacar Todo lo que tienes De sacar De allá Ahora vuélvete Un Cristobal Cualquiera Parmear Hasta morir Saúl Sux Dice Cristobal De 4 Te van a poner Cristobal Gamer Dice Pero recuerda Que no todas Las skins De los 5 estrellas Son skins De 5 estrellas También hay De 4 A ver ¿Quién de 4? Si las únicas Que han salido Son la de Diluc Y la de La de los demás La de Diluc ¿Quién más? Cristobal Gamer Dice Las de Yannick Ketching Son de calidad 4 estrellas Saúl Sux Dice No digas Mamadas Medillen Si pero Ya que es un personaje Que todo el mundo Quiere Entonces como El personaje Es así Pues lógicamente Lógicamente No lo van a dejar Como 4 Como 4 estrellas O Por lógica Que se está pasando Usualmente los personajes Que ponen más caros Son personajes Que la gente Quiere O que la gente Más tiene O que más gente Más usa Todo eso Ellos lo tienen Fiscalizado Hijo Cristobal Gamer Dice Pero sabes Que mi hoyo Se pone pendejo Varias veces Sexy Pues si Pero Eso lo tienen Checado ellos ¿Tú crees que van a dar pie Con bola Nada por puro gusto No papá Ellos ya saben Lo que tienen que hacer Ellos tienen gente Que se dedica a eso O sea Se dedica A buscar este ¿Cómo se llama? Todos esos datos De hecho el sistema Los recoge ¿Por qué crees que saben Cuánto venden Cuánto no venden? Tu mismo sistema Cuántas veces Lo usas al día Ellos saben Cuántas veces Usas al mismo Personaje al día No ves que tienen Hasta la tabla De cuál es tu mejor Personaje Cuál es el que más Has usado Durante todo un año Pero yo estoy seguro Que antes Usaba yo mucho A Eula Estoy seguro Que por ejemplo Ahorita ya debe ser Yellam Porque es la que más uso Ya debe haber cambiado A Yellam Yellam El Anfiche El Chinkyo Son los que más uso Cristobal Gamer Dice Y también Chogen Radin Casi Chogen Radin No la uso Uso más a Yellam Que a Radin A Radin Más la uso Para el mismo Cristobal Gamer Dice Saul Sux La verdad Las cosas como son Yo también uso Más Yellam Para que te engaño Otro pellijito Y los dientes Como Saulo Pero ahora Que tengo a Radin Lo voy a usar más Eh Me sigo quedando Con Yellam Pega mejor Yellam Es más rápida Tiene mejor movilidad Lo único que sabe Cristobal Gamer Dice Es que prácticamente Cuando salió Yellam Sin Q Quedó en la banca A menos que los uses Juntos XD No Estoy 100% seguro De eso que dice Chris Hay cosas En las que es mejor Sin Q Déjame decirte No se puede pasar A pesar de todo A Chinqui Tiene otras cosas Que es mejor Que Yellam ¿Por dónde? Cristobal Gamer Dice Un ejemplo Ahorita exactamente No recuerdo Pero Pero si No empieces A debatir Que nuevo Cristobal Se acelera Y nunca Lo sacas De ahí Jajaja Por ejemplo Sin Q Recarga más rápido Que Yellam Por la espada Del sacrificio Y Yellam Tarda mucho más En recargar Y desde ahí Es mejor Que recargue Más rápido Norman Cannon Dice Yo uso Asun Q Para las micro curas Por lo general Con Yellam Además también cura Yellam no cura Ese es otro Y en cuanto al daño Si que Si es cierto Que Yellam Hace más daño Pero En cuanto al abismo Prefiero mejor curación Aunque sea poquita Siempre la curación Le va a ganar A todo lo demás Cristo Valgamert Dice Es que en general Podríamos decir Que Yellam Más ofensiva Y Sin Q Más defensivo Así es Es correcto Mi capitán Es que ya está Saul Suks Dice Algo así Algo así Mi frase favorita Algo así Siempre me la vive Recordando Cabrón Mira Una gorrita De béisbol ¿Dónde está el pellejito Con la gorrita ¿Vejo? Quién sabe Está largo El juego De que nada Yo pensé Que iba a terminar Rápido Que puta madre Listo Valgamert Dice Para cuando Vokin da Vokin Cinco estrellas Por cierto Ya casi Tengo lista Al ¿Cómo se llama Este tipo? Al 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 Ay Dios Lo diré Al 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 tratamundo Y a Farrozan Ya también La tengo lista Normal Dice Supuestamente Dura treinta Hora La historia Saúl Suks Pero bastante Laina Saúl Suks Dice Oh Laina No Atrotatoval Atrotatoval Dice Cuando saquen Al Vokin Da Vokin Cinco estrellas Literal Romperá El juego XD Romperá El juego Buena Esa Buena 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 Esta Grandisimo El Enorme Ya me falta Cabo Cristobal Gamer Dice Es que si Bennett ya te hace Todo que hará su Versión de Cinco estrellas XD Ala Mierda Saúl Suks Dice Black Que apodo Le pondrías A Norman 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 Es el pastor Alemán Taca Taca Listo Cristobal Gamer Dice Te hará todo Pero Versión 2 0 XD Saúl Dice Norman El Sabueso Jajaja Saúl Saúl Dice A Cristobal Que apodo Es el mejor Para él Norman Dice Chupaletín Esto vale El chupaletín No le encanta estar chingando Nomás Norman Norman dice le falta el sombrerito al que llevas en el hombro dice es que no me tienen paciencia no me tienen paciencia dice a norman le puse el cano xd no le puse el cano está muy anciano cristobal gamert a vale entrega un correo dale gris que descanse vale entrega un correo que se llama normal canon pues ganoso probablemente haga temprano cristobal gamert dice ok adiós vale son sus que descanse trataban a lance la que le puse el celos pero si lance lo no es nada celoso en el punto lo que es diferente pero el lance lo nunca visto que sea celoso con su vieja cristobal gamert dice debiste ponerlo dragón extinto xd dragón extinto saul suks dice por su nombre fíjate ahí se esconde la palabra celo que no tiene nada que ver pero en fin no sabe quién con sus historias más rana oye vamos a ver aquí no no es que hay acá cristo valga mer dice bre qué pasó ay pendejo me pegó no sé dónde está ese mono acá está mira cristo valga mer dice capiche capiche saul suks también se acuerdan de esa mamá cristobal cuando hace algo mal es manco toval y cuando cristobal anda de niño malo es trota toval ándale a tampoco me te tiene bien calado que todos a valiste verga ya que tienen bien cogido de la mano sí No, perro. Ay, Dios mío. Cristobal Gamert. Dice. Y cuando Fadid viene al directo con otro nombre ya sabemos que se puso modo Socas XD. Algo así. ¿Dónde estaba la otra? Ah, llego. Vámonos. Ah, ruta del cazador. O sea, son una por cada jefe primero que matamos. O sea, son dos jefes volcadas. Sempai es el Cempasúchil. Sempai es el Nenax. Dice. No subes a Aradín por estar creando cuentas sextiles. La verdad. Eres el Multishocas. El clon barato chafa del Soca. Cristobal Gamert. Dice. XD. Ay, Dios mío. Espérame, que no tenía yo. Dice. Ya no me he hecho cuentas sextiles. Cristobal Gamert. Dice. La verdad, díselo al Discord. Muy buena respuesta, Cristobal. Estream Labs. Dice. Sígueme para más consejos de subir los talentos del amor. They seem to depict a more violent nature. Glorifying the hunt. Norman Cannon. Dice. Clon barato del Soca se exige. El clon barato del Soca. Saúl Sur. Dice. Calla se, cano. Pati. ¿antryuden al Soca? ¡Has por la parte! Norman Cannon. Dice. Mejor cast otra cuenta EXI. Cristobal Gamer. Dice. Ya hasta la live stream adiós. Dale. Estas herramientas se juntaron por una razón. Obviamente porque podían matar a alguien. Y eran peligrosas. Uy, me caí. Sí, sí, sí. Yo digo que sí. Dice. Black, te pareces al dibujo de tu playera de cachetóncito. Algo así. Algo así. Bueno, hay un montón de trampas aún. Saul Su. Dice. Black, te hago shorts. Te los paso por Discord. Ok. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No Dice Black Mira discorda, ahorita te envíe un sort. A ver. No mami. Saúl Sux Dice XD Saúl Sux Dice Ja 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 Saúl Sux Dice Ja 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 La madre Este si se va a parar Yo creo que es el rumbo A la mierda ¿Será que es todo eso el jefe? A la mierda Dice ¿A qué estuvo bueno? Ja 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 A la mierda Ah no Nada más me va a disparar La mierda de arriba Digo yo Ah bueno A la mierda Ah Dios mío santo Saúl Sux Dice Dale dale No pierdas destino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste uno Ya le distes dos Ya le distes tres Y tu tiempo se acabó Uno dos tres Ah Puta madre ¿Dónde está? Ah Noidan leakage ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Ah, no mames, aquí veo! ¿A dónde, puerco? 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 El arrepentimiento de todos. Aún así me lo han complicado. O sea, no me imagino un nivel más complicado, más difícil. Más un soul, un soul-like. ¿Cuándo cine? ¿El sábado, acuérdame? ¿En la noche? ¿En la mañana? ¿En la mañana? Acuérdame, el sábado de la mañana. ¿Dónde nos toca? Acá nos libera al Tochi, igual. Vamos para allá. Vamos a liberar al Tochi. ¿A dónde vamos? Saúl Sux. Dice. Va por acá. Va por acá. Luego no miras a tiempo los mensajes XD. Oh, no te quejes, culón. Bueno. Se viene la pelea con el Tochi. Casi todos los espíritus del juego se liberan con tres reliquias. El de los hermanos, la constructora y ahora el Tochi. Saúl Sux. Dice. Vamos a ver cómo se cogen a Black. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 ¿Para dónde entonces? ¡Suscríbete! 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 No, no llega aún No, pucha, pero no le pego No, mami Pues no hay otra forma Que yo vea Ah, ya, creo que ya se acabó No Ah, vale Tiene que ser con Esta sí me la pusieron difícil Cómo le pegas a algo que se está moviendo Digo No es como que no pueda pegarle, pero No, pues no Tiene que ser con Ah, vale, ya Pucha madre, pero A su madre para atinarle así Mucha hueva debe tener Uf, casi latino Uf, casi latino Le pegué, pero no No, no, no hizo nada No será que está abullado esta madre, vos Me pregunto yo, ¿no será que está abullado? Ah, me morí Es que para mí que está abullado Porque no, no, no hay el sentido Ahí, weón Ah, ya Coño, que tengo que brincar Ah, Dios Esto de esta zona sí está difícil Pasarla Sin morir Está de la puta madre Tú tienes que saber dónde están las Tienes que saber dónde están las flechas O las madres, eso Esto está bien como para una misión Pero no para un jefe final Le quita la intensidad al combate, vos Horriblemente, vos No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¿Será en espalda? Toma, ya me mató Concesión en espalda Ah, sí, mira Ahí está En espalda Uno por no saber de ir a aquel No, 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 no Llegó el lechero Aquí sí es muy fácil el combate Para No estuvo bien la pelea Pero, no sé, le quitó intensidad De eso de Estar disparando así Como que para agarrarse Muy raro la verdad Saul sucks Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Saul sucks Dice Mamoncita mija No, no No Nosos hermanos confiaron en la fuerza del montaje De la tierra De la tierra De la nuestra ciudad De la vida De la nuestra De la nuestra conexión De la espalda De la espalda Solo que termine el Kena No mames hasta el fin de año XD El Kena es parte de un ciclo natural La tierra necesita un tiempo para heal Tenemos que cruzar las montañas Es hora de buscar un nuevo hogar Tu confianza en los viejos ha blindado Llegar a nuestra gente Y ellos te seguirán Saúl Sux Dice Placa, ahorita no puedes hacer cine No, el mató al viejito No, el mató al viejito No, no, el mató al viejito 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 Escúchame No, el mató al viejito El mató al viejito No, ya voy a dar We don't need you. This is it. Y así convirtió todo en un desmadre. Zajiro once told me. Change was an essential part of life. Saul Zux. Dice. Igualmente sueña conmigo jajaja. Fear. Wrote my actions. And I destroy. Something beautiful. If I had just listened to Zajiro... How many could have been saved? I'm sorry, Tomshi. We're not meant to suffer such pain. Grief is natural. But it can imprison us. Change who we are. Your torment has lasted long enough. Nothing will change what happens here. Dice. Ya se durmió el canoso. No más de bueno. This land can heal. Come, Toshi. Our time here is over. We'll be right back. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!